¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Se ha dado a conocer el caso de Thalía Cornejo. Ella es una de las jóvenes que murió tras un ataque armado en Salvatierra, Guanajuato. Hay que destacar que en la madrugada del 17 de diciembre se llevaba a cabo una posada, un comando armado irrumpió y abrió fuego, fundamentalmente en contra de jóvenes. Así que hay 12 personas que murieron. En el caso de Thalía, había sido reina de belleza de la Candelaria, una mujer conocida, popular, con un gran corazón. Estaba estudiando psicología allá en Querétaro. Pero bueno, pues lamentablemente es una de las personas que murió. La Fiscalía del Estado ha dicho que está investigando. Esto, igual el presidente López Obrador ha fijado su postura, señala que no debe haber impunidad. Pero bueno, ya sabemos que Guanajuato, lamentablemente, es la entidad en donde hay más homicidios en este país. Esperemos que se haga justicia por cada uno y cada una de las asesinadas allá en Salvatierra, Guanajuato. Hay que recordar que también hubo cuatro personas que murieron por un ataque en Salamanca.